¿Le llegaron las facturas a Andrea Campbell? Sí. ¿Cuál fue la más salada? La del estudio. Vino tremenda. No sé si dejan acá ir a la condición prendido todo el tiempo. ¿La de la luz? La de la luz, sí. No, la luz tremenda. Y esa no es nada de la que te va a venir en junio, porque en junio dicen que está habilitado el aumento furioso. Exactamente, todavía falta un incremento importante. Bueno, qué linda noticia, qué linda noticia. No, el tema es que tenemos que aprender a consumir menos también. Bueno, en esto, Pame, que hemos venido hablando ayer, pero hoy también estamos en este debate de cuánto nos falta aprender a cuidar también, porque uno tiene y paga poco, entonces... Y mirar las boletas, ¿viste cuando te traen el ticket y dicen gasté tanto, el otro ya termine pagando? Yo no sabía, yo digo, ¿qué salió 9.000? ¿Dos manzanas 9.000? Los impuestos. Un anco 9.000, no sabía qué salía hasta que... Bueno, desculamos, perdón en el tema, ¿no? En la palabra. Pero, ¿qué es lo que había salido 9.000? Y parecía que un zapallo, que bueno, parece que compró un demás, 9.000 pesos. Una barbaridad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? Vamos a meternos en el termómetro de la gente. Aumentos de todo, aumento de tarifas. Paula Wilberger está en la calle. A ver, en la puta casa. Ay, hoy no le tocó comprar BBB. Y acá, pareciendo en grupo. Hola, Paula. Sí. Buen día. Sí, sí, pareciendo en grupo. Estamos todos lamentándonos por lo que nos ha llegado de luz, de gas y demás. Así que todo tema aumentos. Hoy es de lo único que se habla. ¿Te llegó la factura? ¿Te llegó la factura con aumento? De luz, de gas, ¿todavía no te llegó? Todavía no me llegó la factura. Una privilegiada. Ya te vas a hacer mala sangre todavía. Tenés changüí para disfrutar el fin de semana. Tengo que esperar un poco. Gracias. Bueno, vos, contame, ¿te llegó la factura nueva con aumento? ¿Factura de qué? De luz, de gas. Sí. ¿Cuánto aumento más o menos te vino? Y calculo un 30%. ¿Cuánto pagaste la última y cuánto te vino esta? Y estuve pagando el cable, estaba en 30.000 pesos, vine 40. No sé siquiera. ¿De electricidad? De electricidad no la pude ver. ¿Todavía no te llegó o no la abriste todavía? ¿Te llegó el mail? Por débito automático. No la abrí todavía. ¿Cómo les va? ¿Cuánto te vino de luz del mes pasado y cuánto te vino de luz de este mes? Bueno, el aumento fue bastante grande. Esto está matando también en diferentes comercios. Sí. La gente se está quejando bastante. Se le está yendo la mano a todo esto. La luz, el gas. No solamente es eso. El costo de vida, lo que aumentó, los alimentos, los pasajes. Es un aumento que quita el subsidio. Quieren seguir aumentando. No sé hasta cuándo. Cuando el sueldo de la gente realmente... Voy a preguntar. Muchos ganan... ¿En el caso todavía tenés subsidio o ya te lo sacaron? No, no, lo sacaron. Me quedo a cautelar. Pero aparte lo que estamos gastando en comida, en viaje, en todo, en diferentes cosas que tenemos que seguir pagando y que seguimos seguir aguantando todo esto. Cuando dijeron que esto lo iba a pagar la casta y no solamente eso, el aumento que se dieron los diferentes senadores, es una vergüenza lo que están haciendo. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, aumentos de todo tipo, no solamente los servicios, sino la gente está con todos los aumentos en la cabeza, haciendo malabares sin saber cómo va a ser para poder pagarlos. Sigamos hablando con la gente que está haciendo la fila. En tu caso, ¿te llegó la factura de gas, del U? No, todavía no. A ver, seguimos. Antes de que se suban al colectivo, ¿cuánto te vino, del U? ¿Vino más que la factura anterior? Sí, sí. ¿De hecho más? No, no, 12, más o menos, 12.000. 12.000. ¿Cuidas mucho la electricidad ahora más que antes? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto le vino de luz, señora? Estamos preguntando por los aumentos. ¿Le vino mucho más que el mes pasado? Sí. ¿Cuánto paga ahora? Bueno, como vivo sola, estoy pagando 600 pesos. Ah, bueno, dentro de todo, le viene muy barato. Sí. ¿Pero cuida mucho? No usa el aire acondicionado, no es de estufa eléctrica. No tengo. No tiene, directamente. No. Bueno, aparte todas las luces que tengo son de... De bajo consumo. Sí. Bueno, otra manera de ahorrar, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Pauli. Un poco para... No queda otra, tal cual. Pame. Sí, ya vamos a, te vamos a enseñar a ahorrar también con un especialista, ¿no? Ya está con nosotros José Tamborén, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, especialista en consumo de energía, así que si no aprendemos con él, no aprendemos más. Sí. Sí, Julio. No, es una combinación esto que preguntabas, es por un lado la quita de subsidios, por otro lado el aumento en las tarifas, en función de todo lo que no se puede aumentar de costos de producción, lo que hablamos de la cadena de comercialización de la energía, o sea, son las dos medidas que se suman para todos, comerciantes, para todos nosotros, obviamente la proporción es distinta, ¿no? Depende del consumo, depende si sos usuario, R1, residencial, pero son las dos cosas. El tema es que te aumentó todo, todo te aumentó. Sí. El transporte, la nafta, la luz, el agua, el gas, los alimentos. Menos el salario, por eso es lo que decimos lo difícil que es, es decir, bueno, está bien que había cosas que estaban atrasadas, pero y el salario colegio, muy atrás. Entendido. Bien, a ver Paula, seguimos con el termómetro, la gente, bienvenido José, gracias, ¿eh? Después vamos a hacer artefacto por artefacto. Sigamos, a ver, ¿cómo estás? Si queremos preguntar, ¿cuánto te vino de luz? Si te notaste incremento en esta factura nueva. Aproximadamente tres veces lo que venía antes, casi el triple. Sí, y se viene para la próxima, ¿no? Porque a partir de abril comenzó a regir este nuevo aumento que todavía no se vio reflejado en esta factura que te llegó. Exactamente, sí. Sí, ¿cómo haces para cuidar la luz? Y uno se va prohibiendo otras cosas. ¿Por ejemplo? Y indumentaria, salidas, muchas salidas, se van cancelando y bueno, uno trata de hacer malabares. Te privás de otras cosas. Gracias, ¿eh? Y seguimos preguntándole a la gente, ¿en tu caso te vino más de luz, más de gas? ¿Ya? Ya la... No, no quiere. Sigamos, vamos a seguir recorriendo la fila, ¿les parece? ¿Cómo le va? Hablamos de aumentos de tarifas, factura de luz. Un desastre, pasé de pagar 20.000 pesos, me vino 65.000 pesos. ¡Oh, mucho dinero! Sí, se viene lo del gas. Llevo adelante un comedor en Provincia de Buenos Aires con 168 personas a cargo desde hace 10 años, desde diciembre que no nos entregan mercadería. No pertenezco a ningún partido político, no soy de ninguna agrupación social, no tengo planes y es un desastre. ¿Cómo hace usted para pagar esa factura? No sé, realmente no sé porque mi trabajo soy independiente y bajó al 50%. Entonces no sé, no entiendo cómo el pueblo se equivocó tanto en votar lo que votó y esto es un desastre. Ojalá, Dios quiera, que se vayan pronto. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va? Estamos hablando de tarifas, facturas, de luz, de gas. ¿Cómo le vino su factura? Me vino mucho. ¿Tenemos que comparar la anterior con esta de este mes? Una locura. ¿Cuánto le llegó? ¿Te acuerdas? O de 8 a 50. Y bueno, tendré que hacer un reclamo. Tendré que hacer un reclamo para ver si me dan alguna solución. ¿En qué piensa que puede ahorrar, digamos, apagando las luces? ¿Más temprano? ¿Cómo hace? Es que no tengo grandes cosas. No tengo grandes cosas y... ¿No hay acondicionado? ¿No enchufando electrodomésticos que antes... Sí, decime. No, quiero aprovechar al señor, y que está Andrea Campbell acá, que el señor dice, yo quiero hacer un reclamo. Él cambió su consumo, porque también lo que vamos a analizar es que llega muchísimo. Hay un aumento, ya a partir de abril está el aumento, pero también es importante la conciencia del consumo. Entonces el hombre va a hacer un reclamo. ¿Tiene posibilidades, Andrea, de llegar a...? Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Antes de patear el tablero y patear el escritorio, ¿no? Que es lo que primero queremos hacer, porque estamos enojados, porque esto enoja. Seguro. Me pareció muy interesante lo que planteaba la señora antes, que decía, a ver, yo, el salario mío o mis honorarios, por ejemplo, en mi caso, mis honorarios, yo te contaba lo que me pasaba en el estudio, me aumentó mucho la luz, y yo no puedo trasladar a los honorarios siempre el aumento, como hace mucha gente que por ahí lo traslada al producto. No siempre todos podemos trasladar a lo que vendemos el aumento este. Entonces, ayer me decía alguien, porque viste, es una cadena de consejos que nos damos entre nosotros para tratar de ayudarnos. Seguro. Servicio. Entonces, alguien me decía, anda y reclama en el banco, en el celular, porque me había aumentado muchísimo, que te lo bajen y te lo bonifican. Y esto lo traslado también al usuario, ¿no? Porque parece que, bueno, mi auxiliar de cuentas del banco se lo bajaron en un 60%. Solamente por ir a reclamarlo. Dice, no lo amenaces que te vas, te lo bajan. El teléfono es así, muchas veces llamas y te lo bonifican. Y te lo bajan, te lo bonifican por seis meses. Lo doy como consejo, inténtenlo. Muy bien, ¿y qué hacemos con el señor que dice?